La comunicación interna requiere de transversalidad y de coherencia. Esta ha sido la conclusión principal de la 96 jornada corresponsables titulada Comunicación interna y RSE, aliados en la cultura de empresa. La jornada, organizada por corresponsables en la sede de Endesa en Barcelona el pasado 20 de septiembre, contó con una asistencia de más de 150 personas, quienes pudieron escuchar durante la primera mesa de empresas moderada por Juan Mezo, sociodirector de Valores y Marketing, a representantes de EIWAS de Barcelona, Endesa, Genkel y FGC, quienes abordaron las principales claves y retos de la comunicación interna y la RSE. Es muy importante unir todos los temas de comunicación interna a todos los temas de la responsabilidad social empresarial. Nosotros estamos convencidos y movilizamos a los empleados a través de procesos de comunicación en los que ellos son los protagonistas. Con la responsabilidad social creo que se están tendiendo puentes, da igual quien lo lleve. Aquí en la sala hay muchos directivos de las diferentes áreas, también dirección general, y creemos que precisamente eso es lo que te da esa riqueza y esa fuerza de todo esto lo que estamos tratando de impulsar entre todos y construir un mundo, por qué no un poquito mejor, también internamente aprovechando toda la fuerza que tienen los trabajadores. Para nosotros hay tres aspectos fundamentales. Uno es que la comunicación interna ayuda a construir lo que sea la reputación corporativa de la compañía, no solo la comunicación externa, porque nuestros empleados pueden ser altavoces externos para difundir todo lo que hacemos en la compañía y por lo tanto tiene que haber una coherencia entre los mensajes externos y los mensajes internos. El segundo aspecto importante es que la comunicación interna al final va a nuestros empleados y nuestros empleados tienen que ser un valor corporativo y tienen que ser parte de la cultura corporativa, porque si no, no tiene sentido, tiene que ser que realmente los empleados sean un pilar fundamental para la empresa. Y el tercer aspecto es que la comunicación interna no solo es responsabilidad del departamento de comunicación, sino que es responsabilidad de toda la organización, porque todo el mundo juega un papel importante, sobre todo aquí todos los que serían líderes y tienen equipo, porque ellos tienen que de alguna manera fomentar todos los mensajes para que podamos al final no tener embajadores como empleados. La comunicación interna en general y en materia de responsabilidad social debe ser capaz de generar vínculos. Cuando estoy en una organización especialmente grande, cuando la gente no trabaja juntas, no se ven cada día y no pueden tomar un café, generar vínculos en aquello de conectar valores y conectar emociones no es fácil. Y esto es un reto para la comunicación interna. La capacidad de que una persona sienta que sus valores, su corazón, sus emociones conectan con este proyecto. En nuestra organización, en la base de Barcelona, centramos nuestros esfuerzos en tres aspectos. El primero es en estructurar un relato potente, coherente y claro, de forma que no sea solamente un enunciado de grandes intenciones, sino que tenga acciones detrás y además sea claro, sea comprensible y toda la organización lo pueda entender. Con este relato nos podemos enfocar a las personas para que entiendan bien no tanto qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Y finalmente, una vez centradas las personas y con un relato coherente, hay que diseñar mensajes claros, precisos y adaptados a nuestro público objetivo con los canales más adecuados en cada caso. Por tanto, el relato, personas y canales son de los tres elementos que estamos manejando. Ser capaces de aprovechar toda la fuerza interna de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, para dinamizar todo lo que serían los canales verticales y horizontales, tradicionales, y también entrar en las nuevas líneas de comunicación del ámbito digital. En este momento, unos puntos importantes de la comunicación interna son aquellos que tienen relación con el buen clima laboral en la empresa, con la tecnología y con la innovación. Creo que estos tres ejes en estos momentos son básicos para conseguir una buena comunicación interna en las empresas. La comunicación no es información, la comunicación es mucho más. Queremos involucrar a los empleados, queremos generar ese engagement para que todo el mundo participe de las acciones de responsabilidad social que estamos intentando llevar a cabo.